Música 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 Cuando la suerte que frega Fallando y fallando Te larguen para Cuando estés bien en la vida Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni yerba de ayer Secándote al sol Cuando rasgues los tamangos Buscando ese mango Que te haga por paz La indiferencia del mundo Que es sordo y es puro Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te quiebre la vida Por ir a morir a morir a abrazar Cuando te dejen tirado Después de chinchar Lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se aprueba la ropa Que vas a dejar Te acordarás Te acordarás Que un día cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Verás que nada es amor Ya no rompe ni un favor Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos Valores y dublés Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo Todo malo será Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplaza Que va a haber Ni escalafón Los inmorales Los aniguarán Si uno viva la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero rey de basta Caraduro polizor Que falta de respeto Que atrope yo la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con esta vicky Vado, mojo y la miñón Carnera y Napoleón Don Chicho y San Martín Igual que la vida irrespetuosa Los de los camparraches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Besoran la vida Junto a un calefón Siglo veinte Cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale no mal Dale que va Que allá en el horno Se vamos a encontrar No piense mal Lo senta de un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Da lo mismo al que labora No se iría como un buen Que el que vive de las minas Que el que roba Que el que cura O está fuera de la ley Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo Todo malo sea Rechiflado en mi tristeza Te bojo y veo que has ido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el juego De remanche Cuando vos, pobre, percanta Gambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los burlacos del otario Los tiras a la marchanta Como juega el gato maula Con el mísero rato 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 Gracias por ver el video.